¿Qué gusto que puedo acercarme a ti? Yo requisito, hombre, para zamparme a mí ¿Qué saben las cosas pequeñas, mis heridas, deseos Y todo mi corazón? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecer a ti? Mi requi, formo todo con solo su palabra ¿Qué más puedo entregar a ti? Que mi adoración no pude llegar a ti Con mis propias fuerzas Tú creaste un camino Dando a tu Hijo Cristo Quiero decir Gracias a ti Quiero decir Que no soy nada sin ti Es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar En tu amor No hay fin de tu belleza La veo en cada estrella La galaxia es la libreta La galaxia es la libreta De tu creatividad ¿Cómo puedo describirte? El creador que pinta cada atardecer Ser tan indescribible Ser tan indescriptible Tu amor infinito radiante Yo quiero decir Yo quiero decir Gracias a ti Yo quiero decir Que no soy nada sin ti Es tu amor que me redimió Es tu amor que me redimió Mi pasado borró Mi pasado borró Mi pasado borró Me limpió y me santificó Fui hecho de nuevo Por su gracia y amor Quiero decir Quiero decir Gracias a ti Quiero decir Que no soy nada sin ti Y es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad Yo quiero decir Yo quiero decir Gracias a ti Yo quiero decir Yo quiero decir A mi Señor Que no soy nada sin ti Y es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar En tu amor En tu amor El que me ama a pesar de cada vez que fallo me llama Su hijo amado Ha borrado todo mi pecado Y con colores vivos Me he rediseñado En tu ser Lo que me ama a pesar de cada vez que falleca Yo quiero decir No es que te average En tu sueño Que no es por la vez que falle No es que te ama Me hay que esperar Gracias.